Ya estamos en Se Dice Por Ahí, la serie de la defensoría de las audiencias de Canal 22, con un tema que seguramente le interesará. Y saludo con mucho gusto a mi querida colega, compañera, amiga, Mercedes Olivares. El gusto siempre es mío, querido Gabriel, y sobre todo de estar con estas maravillosas audiencias. Gracias a ustedes por su sintonía, ya lo sabe, no deje de escribirnos para conocer lo que piensa de esta televisora pública que es suya. Y bien, se dice por ahí que las audiencias de cine también tienen derechos. ¿Cuáles son? ¿Cómo ejercerlos? Bueno, partamos de un dato. El año pasado asistieron más de 173 millones de personas a las diferentes salas de exhibición cinematográfica distribuidas a lo largo del país, de acuerdo con el Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2022. También el cine se ve mucho en la televisión y, por supuesto, en plataformas de contenidos audiovisuales como Netflix o Disney+. Así es, tan solo en televisoras públicas hubo, fíjese usted, 2.540 transmisiones de cortometrajes y largometrajes de cine mexicano en 2022, que fueron vistas diariamente por millones de mexicanas y mexicanos. Y en servicios de video en demanda se estima que, finales del 2022, el número de suscriptores era de casi 13 millones. En México, por cierto, operan 33 plataformas en las que se exhibe cine. Todas estas audiencias de producciones cinematográficas tienen derechos. En lo referente a la televisión están establecidos de manera puntual en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pero en el caso de quienes asisten, por ejemplo, a las salas de cine o ven las películas en plataformas como Amazon, los derechos de las audiencias no están definidos con claridad. Aún así, si revisamos con detalle la Anacrónica Ley Federal de Cinematografía de 1992, encontramos varios derechos de la audiencia, aunque efectivamente no se precisen como tales. Por ejemplo, el derecho a producir películas o el derecho a ver películas en su versión original y subtituladas. También el derecho de las audiencias infantiles a ver cine doblado al español y el derecho a ver cine mexicano en al menos 10% del tiempo total de exhibición en las salas o complejos cinematográficos, entre otros derechos. En cuanto a las plataformas de video en demanda, los derechos de las audiencias son aún más nebulosos. ¿A qué se debe este vacío? ¿Qué experiencias internacionales podrían tomarse para que en México las audiencias de cine fortalezcan sus derechos? Sobre este tema y más, la entrevista de hoy con el director del Centro de Capacitación Cinematográfica, el CCC, el maestro Alfredo Loaesa Sánchez. Y con mucho gusto damos la más cordial bienvenida en Canal 22, Alfredo Loaesa Sánchez. Alfredo, bienvenido a Canal 22. Muchas gracias, gracias por invitarme, es un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos, Alfredo. De entrada, ¿cómo definirías, hay una definición de audiencias del cine? Porque casi siempre nos referimos a asistentes, a usuarios, pero como que este concepto de audiencias no lo hemos trasladado al cine cuando también es así. Así es, yo creo que las audiencias en el cine suelen contabilizarse en las salas cinematográficas más como espectadores, pero en general las podríamos llamar como aquellas personas que reciben el mensaje artístico que puede tener una película. Y como personas receptoras tendrían o deberían tener la oportunidad de recibir mensajes con distintas características que de alguna manera promuevan o ayuden a la convivencia social en general, por decirlo de una manera muy amplia. Ahora, y es que tenemos audiencias, por ejemplo, bien lo dices, en las salas cinematográficas, en la televisión, en los cineclubes, en las plataformas. En todos lados. En todos lados, efectivamente, porque también el cine es un medio de comunicación muy importante con un gran impacto. Así es, el cine es una de las artes que permite que la obra existe solo cuando está reproduciéndose, a diferencia, por ejemplo, de una pintura, una escultura que ahí está, la puedes contemplar. El cine es medio inasible, algo similar pasa con la literatura. Una cosa es el objeto y otra cosa es cuando entras a la obra. En ese sentido, la película, por decirlo de una manera medio espiritista, se manifiesta cuando entra en contacto con la audiencia, a través de todos estos medios. Yo soy un rock and rollero setentero y entonces me parece que la experiencia cinematográfica se completa en la sala cinematográfica. Sin embargo, sería ya un poco caduco decir que esa es la única manera de ver cine, porque lo hemos vivido en años recientes, se aceleró mucho más el consumo del cine con las distintas maneras a través de las plataformas, los dispositivos y la pandemia nos obligó, nos hizo que nos ubicáramos a que ese fuera nuestro principal contacto y eso ha alterado bastante la experiencia cinematográfica, en muchos casos para bien y en otros pues ha caído en desuso. Oye, y justamente a raíz de esto que comentas y que sea para bien la respuesta, ¿cuáles crees que son los derechos de las audiencias más importantes cuando estamos frente justamente consumiendo una película? Creo que uno de los principales debería ser el pluralismo, es decir, que la diversidad de obras, de puntos de vista, de miradas, de accesos a distintas maneras de vivir la vida, debería estar siempre presente en toda la oferta audiovisual que ocurre, especialmente en las películas, pero en cualquiera de los dispositivos, porque insisto, se ha modificado la manera de relacionarse con el cine. Creo que el pluralismo es esencial. Pensaría también el acceso, por llamarlo de una manera igualitario, a la experiencia cinematográfica. Hay distintas condiciones tecnológicas, empresariales, también de descuido, francamente, en infraestructura, que impiden que las películas se audiovean, es decir, se miren y se escuchen como fueron concebidas. Y que la única manera de acceder a ello es con tecnología muy cara y eso me parece que se está vulnerando un derecho de la audiencia. Creo que deberían existir maneras, hay maneras tecnológicas de resolverlo, hay parámetros, hay tomas de conciencia de quienes producen y sobre todo quienes exhiben las películas, de ponerlas al alcance en las mismas condiciones. En lugar de decir, bueno, como ya en cualquier lado hay una pantalla, pues que se ve, escuche como sea. Creo que el pluralismo y el acceso a la experiencia cinematográfica en condiciones igualitarias serían dos muy importantes. Y uno que tiene que ver con mi actividad principal es la conciencia de que es una actividad formadora, es una actividad educativa. Queramos o no, aprendemos a través de lo que miramos. Y esa conciencia debería estar celosamente resguardada y ser muy, muy responsables con lo que nos implica hacer una película. Porque ahí devienen muchísimas cosas. Querido Alfredo, ojalá nos estén viendo los legisladores porque dictaste el catálogo de derechos de las audiencias del cine. Sí, 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 y esto del derecho al cine, por ejemplo, yo no lo había escuchado, efectivamente. O sea, hay muchas poblaciones en México, sobre todo en las regiones más marginadas, que no tienen acceso a Cinépolis ni a ninguna de estas exhibidoras. Que, por cierto, tenemos un duopolio de exhibición aquí en México. Y entonces, ahí es donde el Estado interviene para llevar el cine. Y esta labor educativa, didáctica, de concientización social, pues debería ser también parte de ese trabajo, ¿no? Así es, porque, insisto, la experiencia cinematográfica, tanto para quienes lo hacen, o sea, quienes aprenden o quieren aprender a hacer cine, pues sería necesaria una formación audiovisual. Porque el acceso es indiscriminado. Es decir, a donde voltees hay una oferta audiovisual, ¿no? Desde videos un poco sin sentido hasta obras maestras. ¿Cómo ayudar a que las personas disiernan qué es lo que verdaderamente quieren ver? ¿Y qué es lo que verdaderamente, por usar una palabra, es nutritivo para nuestra percepción y nuestra relación con la realidad y la sociedad? Porque mucho pasa lo mismo con la alimentación. La gente que hace la chatarra, los cereales, los dulces, pues te lo pone hasta adelante, ¿no? Y pasa lo mismo con el cine. Todo lo azucarado, todo eso que nos va a hacer diabéticos si solo consumimos... O sea, Hollywood. Así es. Y, no, y bueno, Hollywood, pero además el modelo de Hollywood. Ahora es algo a lo que aspiran otras cinematografías. Y dentro de esos mismos países donde hay industrias consolidadas como España, como Francia, han tenido que existir respuestas, bien dices, normativas, legislativas, para acotar, limitar esa especie de patada en el páncreas audiovisual que es tan endulzado, saturado y azucarado de sesgos, de estereotipos, de consumos banales o superficiales, que desde luego que son... Es parte de nuestra vida y está bien tenerlo, está bien poder desenchufar el cerebro, pero es como comer solamente helado. Claro. Oye, ahora que hablabas justamente de quizás esta influencia que se permea en todas partes, es, ¿existe o creerías que podría ser un derecho a la audiencia la identidad al cine mexicano? O sea, ¿nosotros hemos logrado conservar un poco nuestra identidad, aunque sea en pocas películas, o esa influencia nos ha sobrellevado? Pues yo creo que es un poquito paradójico, pero es muy curioso. Nuestro mayor consumo es el cine hollywoodense, es lo que más consume nuestra sociedad. O sea, debajo de eso tenemos cierta afinidad con lo que nos implica ser mexicanos y lo logramos ver en las películas que hacemos nosotros. Aquí se está planteando un riesgo importante hoy día porque las plataformas están produciendo contenidos que les llaman originales, donde abordan incluso temáticas políticas, sociales de los países, incluido México, pero con este modelo de producción de estudio hollywoodense. Y entonces de pronto es muy extraño ver la historia del 68 contada por una plataforma, que lo que le interesa es que haya muchas reproducciones o muchas visualizaciones. Entonces creo que debe ser el derecho a la identidad del cine mexicano uno fundamental para que las personas se reconozcan. Y cuando no se reconozcan, pues se lo hagan saber a quienes lo hacen y lo exijan. Desde luego que las y los creadores pues tenemos la obligación de hacer películas que tengan una relevancia al conectar con las audiencias. No es una especie de diario, de cómo estoy triste porque las cosas no salen como quiero. No, eso no. Es cuál es la relevancia. ¿Por qué sería importante dejarles ver a través de mi ventana? ¿O por qué yo puedo funcionar como un espejo de lo que como público pueden encontrar sobre ellos mismos o sobre la sociedad? Entonces yo creo que el cine mexicano requiere esa presencia y requiere ser defendida. Y hay acciones concretas para poderlo conseguir. Justo hablando de acciones y en los dos minutos que nos quedan, Alfredo, ¿hacia dónde debería ir el marco jurídico del cine? Sabemos que hay algunas iniciativas muy buenas, pero no se han logrado concretar. Y particularmente en materia de derechos, ¿qué debería estar en la ley en cuanto a los derechos de las audiencias cinematográficas? Rápidamente se me vienen tres propuestas. La primera sería la verdadera accesibilidad, es decir, visibilidad de nuestras películas en nuestro país, en todas las plataformas, en todas las maneras de acceso, en todos los territorios de nuestro país. Accesibilidad, visibilidad, es decir, que estén verdaderamente disponibles. En tele, pues que estén disponibles en horarios de amplia audiencia, no a las tres de la mañana. En cine, que haya un verdadero cumplimiento de las películas que deben estar en las pantallas de las salas de cine. Y lo mismo en las plataformas. Accesibilidad total al catálogo de cine mexicano y que esté visible, no que esté escondido en el algoritmo a partir de tus hábitos de consumo, sino visible permanentemente. Y la segunda manera sería que todas esas personas transnacionales que están generando un montón de recursos, pues que apoyen a la producción y a la exhibición del cine mexicano, ese que no requiere una relación de demanda y oferta, sino ese que es accesible, es como lo nutritivo, a lo mejor no es lo que se vende más, pero es lo que te hace mejor. Así es. Yo creo que esa segunda medida sería indispensable. Y el tercero hablábamos, la creación de espacios cinematográficos, estoy hablando de cineteca, cineclubes, salas de cine, desde luego que las proyecciones al aire libre son muy útiles y generan comunidad, pero para que no sean experiencias dispersas, pues que sea un recinto, así como hay una biblioteca, hay una galería, hay un salón de baile, pues que haya una sala de cine y que funcione como ese recinto cultural digno, con condiciones de proyección dignas, para que las personas verdaderamente se puedan relacionar con la obra. Oye, que tengas voz de profeta, porque ya con esos derechos, yo creo que estaríamos del otro lado. Por supuesto, eso sería algo magnífico. Qué bueno que en Secretaría de Cultura, por ejemplo, se ha trabajado mucho en llevar cine, incluso a lugares muy alejados, la creación de nuevas cinetecas, por ejemplo, en fin, es parte de una política pública, pero hace falta, tú que eres abogada, reforzarla en el tema regulatorio, es fundamental para garantizar plenamente los derechos de las audiencias. Alfredo, pues ya se nos termina el tiempo. Muchas gracias, gracias por invitarme, gracias por conversar, y esperemos que esto pues le mueva la conciencia a las personas. Que así sea. Muchísimas gracias. Y pues nos vamos a un corte. Por favor, no se vayan. Muchas gracias por estar de regreso aquí con nosotros, y como cada semana, tenemos la caja mágica. Vamos a ver qué sorpresa sobre los derechos de las audiencias nos trae en esta ocasión. defensor. El derecho a ejercer libremente, sin limitación alguna, ni censura previa, ni persecución o investigación judicial o administrativa, el derecho a la información, de expresión y de recepción de contenidos, a través del servicio público de radiodifusión y de audio y televisión restringidos. Vaya, es un tema muy amplio. Es decir, es el derecho pues a ejercer la libertad de expresión y el derecho a recibir todo este conjunto de informaciones que se generan, por ejemplo, en televisoras como el Canal 22, que se generan en Canal 11, en la radio, etcétera, etcétera. Pero yo me quiero centrar justo en esa parte que se refiere a la no censura previa. Y aquí hay que decirle algo muy importante a nuestras audiencias. Todos los contenidos que usted ve en Canal 22 no pasan por un proceso de censura previa. Es decir, no está el director general Pavel Granados, ¿no?, diciendo esto sí va, esto no va. O, por ejemplo, en esa producción que sea palomeada por alguien del equipo de Canal 22, no, no pasan por censura previa. Y esto es una garantía también de libertad de expresión de quienes tenemos la oportunidad de trabajar en un medio de comunicación y en particular en Canal 22. Una televisora pública comprometida con la pluralidad, con la diversidad, con la inclusión, con la libertad de ideas, de informaciones y demás. Claro, por supuesto. Entonces, ese es su derecho a que no va a pasar por ese matiz de censura gubernamental como era antaño. Y pareciera ser que esta libertad está casada con una responsabilidad social, ¿no?, y también una responsabilidad de lo que en aras de la libertad de expresión se dice. Totalmente de acuerdo, que es parte de los principios que tiene cualquier medio público como Canal 22. Así es. Bueno, pues, si tiene dudas, comentarios, quejas o felicitaciones, no lo dude, escríbanos a nuestro correo electrónico defensor arroba canal 22 punto rg punto mx al formulario que está disponible en el micrositio de la Defensoría de las Audiencias de Canal 22 y en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba de canal 22 y en Facebook como Defensoría de Audiencias de Canal 22. Y justo se dice por ahí que hemos recibido algunas quejas y comentarios. Vamos a ello. Y bien, a esta Defensoría de las Audiencias de Canal 22 llegó la siguiente queja. Agradecemos mucho que nos escriba para este tema o para cualquier otro. Nos escribió Mario. Lo hizo desde Ensenada, Baja California. Un gran abrazo a este bello estado de Baja California. Y nos comenta lo siguiente. ¿Cuál es la razón de cortarnos a las audiencias el derecho a conocer la programación de Canal 22 escondiéndola al público? Y dice, desde hace mucho tiempo estamos sin información. Dice, y no se vale que las autoridades estén coludidas para ocultar información sobre la programación de Canal 22 teniendo tantos problemas. Él así lo dice. No se pasen de roscas y cumplan con su responsabilidad de respetar todos los derechos de las audiencias. o es puro cuento. Nos escribió Mario y, bueno, pues le agradecemos mucho a Mario que nos haya enviado esta queja. Por supuesto, le respondimos que no tuvo la razón en este caso porque efectivamente la programación de Canal 22 se publica todos los días. De hecho, se publica tanto en la página en Internet, la oficial, canal22.org.mx como en las redes sociodigitales. Ahí se puede encontrar la programación completa de las dos señales, 22.1 y 22.2 mx nuestro cine y, por supuesto, le compartimos una liga para que pueda consultar la programación de Canal 22. Así que, si usted quiere conocer qué es lo que se está transmitiendo en esta televisora pública, pues tiene varias opciones, efectivamente, las redes sociales, el sitio en Internet, pero está muy bien para que haga usted una consulta informada de qué programas, quiere ver cuáles no. En fin, está también en su libertad de hacerlo. Muchas gracias a Mario también por esta queja. ¿Cómo ves, Mercedes? Pues muy bien. Lo bueno es que justamente están al pendiente del Canal 22 y que escriban al defensor de las audiencias, o sea, me parece perfecto y qué bueno que le mandó la liga para que ahora lo tenga más a la mano. Muchas gracias a nuestras queridas audiencias por su participación. Por favor, no deje de escribirnos y vamos ahora a la caja audiovisual de los recuerdos. De este momento que se vive, que valdría la pena describirlo y yo le pido mucho a alguien que sigue como especialista esta materia que nos ayude a ubicar en circunstancia, en tiempo, en complejidad, esto que se está discutiendo y que, bueno, desde luego tiene una gran trascendencia para México. Gabriel Sosa Plata y, Gabriel, te saludo esta mañana con ganas de que nos ayudes a entender de qué se trata. Buenos días, Gabriel, te saludo. Carmen, muy buenos días. En mayo de 2015, Carmen Aristegui fue despedida de MBS Radio, empresa radiofónica de la familia Vargas. La reconocida periodista siempre ha sostenido que su salida fue producto de la coordinación y posterior publicación del reportaje sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto que reveló el conflicto de interés del presidente y su esposa con uno de los proveedores del gobierno. El hecho tuvo una amplia repercusión nacional e internacional y marcó un antes y un después en el gobierno de Enrique Peña Nieto. También fue un hito en materia de los derechos de las audiencias. Luego del despido, miles de personas se manifestaron en contra de la decisión del grupo MBS. Para las audiencias se trató de una censura en contra de una de las periodistas más críticas de la corrupción que caracterizó al gobierno peñista. Fue así que a través de mensajes de texto, de voz y manifestaciones en las instalaciones de MBS las audiencias expresaron su enojo y solicitaron que la periodista fuera reinstalada. También recurrieron a la vía jurídica y en un acto sin precedentes en la historia de la radiodifusión mexicana presentaron amparos. Imagínese usted más de 3 mil personas que se autodefinieron como audiencia interpusieron juicios aduciendo entre diversas cuestiones la omisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones de ejercer sus facultades de supervisión en relación con la prestación del servicio público de radiodifusión ya que con la censura se vulneraba su derecho a la información. Como lo detalla el magistrado Jean-Claude Tron así como Aidee Pineda Núñez y Rogelio Pérez Ballesteros en un artículo publicado en la revista del Centro de Estudios Constitucionales fue la primera vez que los juzgados especializados en competencia económica radiodifusión y telecomunicaciones analizaron los derechos de las audiencias luego de ser reconocidos por la reforma constitucional de 2013 y la ley secundaria de 2014. También analizaron por primera vez las facultades del IFT para supervisar vigilar y controlarlo dispuesto en un título de concesión en este caso de radiodifusión otorgado a un particular como lo es la empresa MBS a fin de cumplir con los parámetros de pluralidad informativa mejoramiento democrático igualdad no discriminación y máximo aseguramiento de los derechos de libertad de expresión y de información que fue uno de los reclamos sustanciales en los juicios de amparo si bien es cierto que ninguno de los amparos prosperó y la mayoría fueron desechados de forma inmediata se sentó un precedente importante en cuanto a la definición y alcances de los derechos de las audiencias en juicios que se llevaron a cabo más adelante y sobre los cuales hemos hablado en diferentes ocasiones en se dice por ahí quien diría que la casa blanca de Peña Nieto coadyuvó indirectamente en el análisis profundo de los derechos de las audiencias y avanzar en su efectividad y justiciabilidad volveremos al tema vamos ahora a nuestra sección de recomendaciones internet matters es un sitio en internet destinado a padres madres o tutores de niñas y niños en el que se ofrece información y recomendaciones para una navegación segura en internet y afrontar los riesgos que existen en línea también se proporciona orientación personalizada para los jóvenes más vulnerables y su amplia red de apoyo el sitio es apoyado por diversas empresas y nació en 2014 y tiene su origen en la Gran Bretaña pero su contenido es súper accesible y de fácil comprensión está en español y no en vano cuenta con casi 10 millones de visitantes al año uno de los temas más recientes es por ejemplo sobre qué es la inteligencia artificial y cómo puede ser usada de manera segura también se habla de la nueva aplicación para Instagram creada por Meta y si pueden o no usar las niñas y niños la dirección es internet matters es pues muchas gracias Mercedes por esta recomendación la verdad es que está buenísima y fíjate que una de las bondades de este sitio es que también da asesoría personalizada y si bien a veces los casos no son muy adaptables a la situación en México si te permiten orientar pues como decimos hasta en español no tú ya lo dejaste ahí muy claro y pues con esta recomendación pues ya nos tenemos que ir Mercedes nos tenemos que ir pero los invitamos para que la próxima semana aquí estén conectados con nosotros se dice por ahí que nos vemos justamente en una semana que nos vemos que nos vemos que nos vemos Gracias por ver el video.